Hola, ¿cómo están? Soy Pichi. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una boca de manera sencilla con tus lápices grafito. Recuerda que tengo más tutoriales disponibles y te agradecería que te suscribieras al canal. ¡Comencemos! Los materiales que necesitas son Lápices HB, 2B y 4B. El lapicero puede ser opcional, un borrador o lápiz borrador, un difuminador y una servilleta, una hoja o cuaderno de dibujo y un sacapuntas. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar dos líneas, una horizontal y otra vertical. Estas dos líneas nos servirán de base para nuestro dibujo. Sabemos que cada boca es única y diferente. En esta ocasión haremos unos labios carnosos. Naturales como los de Kylie Jenner. Bueno, esta Kylie Jenner. En la parte central vas a hacer como una especie de Y. Y de aquí partes hacia abajo. Debe parecer como una especie de montaña. Sigamos con el labio inferior. Delimita la altura de tu labio. Y de aquí une a la comisura. El labio inferior es más grueso que el superior. En la mayoría de las personas. Y une la otra comisura. La línea central te ayudará a delimitar tu labio. Arquea un poco y observa este pequeño detalle. Ahora, arquea hacia el otro. Y agrega el mismo detalle. Observa que mis líneas no son tan oscuras. Esto me ayudará a borrar cualquier error. Agreguemos esta línea. Observa y pule tus líneas. Ahora, borra tus líneas guía. Hazlo con cuidado, sin tanta fuerza. No dejes rastros en el papel, ya que se te puede llegar a manchar. Ahora, agreguemos una pequeña sombra en la parte central. Y ahora, con tu lápiz 2B, vamos a oscurecer esta zona. Como. No dejes rastros en la espina. Ahora, empecemos a sombrear los labios. Hagamos ciertas líneas dentro del labio. Inclina un poco tu lápiz. Es solo para dejar un pequeño rastro de grietas. No te preocupes si estas no quedan tan bien, ya que los vamos a difuminar y muchos de los detalles se van a ir. Oscurece los bordes superior e inferior. Y ahora, vamos a difuminar. Pero espera, deja adelanto y acelero este proceso. Como en los otros tutoriales, mucho es pintar y difuminar. En este caso, yo estoy usando un pedazo de servilleta para difuminar. Mi papel es liso y por eso se barre mucho de los detalles. Así que checa si tu papel es algo texturizado, ya que este puede dejar más marca. Ahora, con el lápiz 2B, volveré a agregar detalles. Al ir agregando sombras, el labio debe de irse viendo más voluptuoso. El labio debe de irse viendo más voluptuoso. Agrega sombras por la parte superior e inferior del labio. Agrega sombras por la parte superior del labio. Dejando un rastro de luz. Difumino y vuelvo a dar detalle. Esto hará que vaya resaltando más el labio inferior. Volvamos a agregar unas cuantas líneas. Algunas estarán incompletas. Y nuevamente, doy oscuridad en los labios. Difumina un poco tus líneas. Ahora, con el lápiz 4B, voy a oscurecer la línea central. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.